¿Y cómo fue tu experiencia trabajando en Colombia? Ay, bien bonita. Bien bonita. La verdad es que, pues, casi toda mi carrera se ha desarrollado en México, aunque estuve en Miami un par de años trabajando. Todo representó una novedad, una sorpresa. Y siempre que te sales de tu zona de confort, pues, hay retos, ¿no? Pero todas las sorpresas que recibí fueron gratas. Me recibí un equipo profesional, cariñoso, divertido. Es una época de mi vida que yo recuerdo con mucho cariño, que estuvo lleno de aprendizaje. Y lo más bonito, y lo digo sin ninguna pena, es que, bueno, pues, como no es ningún secreto, yo vengo, aunque he hecho cine y he hecho teatro, pues, vengo del mundo de la televisión. Creo que eso no es ninguna novedad. Y me encuentro haciendo un proyecto para televisión, pero todos mis compañeros realmente son unos picudos en el cine. Y había muchas cosas técnicas de que yo así, oigan, ¿por qué están preguntando de esto y del otro? ¿De qué va? Y de verdad que uno nunca acaba de aprender. Aprendí mucho de mis compañeros. Armando Hernández, pues, es un picudo, un talentazo. Martín Altomaro, un divino, un divino, este, y aparte, pues, un gran actor. Ni se diga, los dos son súper comediantes. Litsi, Jonathan Islas, Dolores Heredia, guau, qué honor trabajar con ella, la verdad. Y, de verdad, todo el equipo de producción que nos recibe en Colombia. Sony, claro, video, que fueron los que me invitaron a hacer este proyecto. Guau, estoy agradecidísima por todo lo que me dieron. Y, más importante todavía, Colombia, ¿cómo me recibió? Con los brazos abiertos. Como he dicho por ahí en otras conversaciones, ya había notado que México y Colombia son afines en muchas cosas. Así estamos rodeados de países vecinos y tal. Yo noto una afinidad entre México y Colombia. Aunque, por ejemplo, mi mamá es venezolana, ¿eh? Así que he tenido oportunidad de viajar por ahí. Y siento que México y Colombia son hermanos en muchas cosas. En México somos muy de, por favorcito, gracias, es tan amable. Ay, wiri, wiri, guarabara. Y en Colombia también. Entonces, me sentí como en casa. Muy profesionales. Muy festeros. Comí delicioso. Y, bueno, ¿qué más te digo? Ya me solté yo hablando. Tengo que confesar que sí, sí he roto corazones. Pero, yo también he tenido mi corazoncito roto. Así que, el que se lleva se aguanta. Ni modo. Así es esto. Agradezco y mando un abrazo a la prensa colombiana, a la producción colombiana y a la gente de Colombia, que de verdad se me quedó en el corazoncito. Los invito a que sigan esta historia que se desarrolla en México en la ficción, pero que se realizó en Colombia y se ve retratada súper bonito. Y, los invito a que la sigan. Gracias a los compañeros de la prensa que pueden ver esta entrevista y difundirla. Y que no se pierdan Manual para Galanes. Creo que se pueden divertir porque el mundo ahorita está, pues, muy tenso, muy triste. Si quieren, una historia relajada, divertida, linda, tierna. Ya saben dónde encontrarnos. En pantalla. Y, gracias de nuevo, Colombia, por esta experiencia. A la prensa, gracias por su atención, por su tiempo. Espero que sea la primera de muchas interacciones. La prensa colombiana, la prensa colombiana, la prensa colombiana.